¡Atenti, Ecuador, atenti! Todos tienen perro muerto. Todos. ¡Ale, p***, tíjole de puta! Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco el sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Soy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del tuyo. ¡Yo soy el que mejor juega! ¿Cuántas veces no lo golices? ¡Vigan, hombre! Que sigan haciendo show. El año que viene van a terminar jugando con las bajas. La única y verdadera cadena nacional y mundial. Si alguna vez tuve que vender la nalga, ahora hermano, con más ganas. ¡Pásamelo! 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 ¡Aquí está el programa terapéutico! Bueno, 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 bueno. Así arrancamos esta noche de martes aquí en Esto es Fútbol a través de Marca 90. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Amigos, seguidores, suscriptores, abonados, televidentes y todos aquellos que de una u otra manera están pendientes del programa y ya están conectados a esta hora para compartir Esto es Fútbol a través de Marca 90 en esta noche de martes. Y en esta noche de martes quiero arrancar saludando con don Esteban Gávila, al que ya me avisas entonces cuando esté listo Esteban Gávila, que lo vamos a tener conectado a día azul. Arranco saludando entonces con la alegría del programa, el señor Ufredo Borbón. ¡Aldonado! ¡Tu papá! ¡Aquí está la alegría! Buenas noches, Ecuador, mi querido Carlos Víctor, mi querido Pocho, mi querido... ¡Orgiero! ...Mirán Ávila. No sufra. Déjeme hablar, déjeme saludar, por lo menos. Tú cállate, Orgiero. Sigue Picaporte, ¿no? Sigue Picaporte. ¿Cómo es? Hormiguero, ¿cómo es? ¡Orgiero! ¡Orgiero! ¡Ah, ya! ¿De dónde sacó esa palabra? Usted que es un PHD, ¿de dónde me sacó esa palabra? ¡En la gata, Teresa! ¡Ah, ya! Está perdonado entonces, Carlitos Galvez, abogado Roberto Borafón. Buenas noches, un abrazo a todos. Felicidades en el mes de enero. ¡Roja por Orgiero! Ya, esto, aunque me adelanto, se va a encargar producción. Pero prepárate para la cena de enero con la pepa. ¡Es mentiroso! Prepárate para la cena con la pepa en el mes de enero. Así que... ¡Esto! Bueno, bueno, una pepa, 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 pero se la lanzó al final. Como la de Aymar ayer. Como la de Aymar. Puro humo. José Peppa confirmada. Pilegi dijo hoy, dice que en el amor no hay... ¿Cómo es? No hay medida. Puede que sí o puede que no. ¡Ayúdenme! Nada más. Así que eso dijo hoy. Así que no está descartado de Aymar. No está descartado. Le dijo vende humo a Huachito. ¿Y le estás hablando? ¿Papá qué le va a decir? Si yo estoy, sabe que él sabe que yo estoy bien informado. ¡Vamos y más preámbulos! Aquí se inicia... ¡Lala! Única y verdadera cadena nacional y... ¡Ya está! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Para usted, ahí está. Vean esto. Huachito, basado en la información que le dio su compadre Borbón, pone... El defensa ecuatoriano Darío Aymar es nueva opción que maneja Emelec para fortalecer su línea de fondo este 2023. ¡Desahueve ese compadre! Y vean, el presidente de Emelec envía a Twitter y le contesta, Guacho, deja de vender humo. Pero aquí hay una cosa importante que señalara. Aquí hay una cosa importante que señalara. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Una vez saludo. Y comienzo. Sí, dele, dele. Vean. Aquí hay una diferencia sustancial entre el expresidente y el actual presidente de Emelec. El anterior presidente no tenía ni cuentas de redes sociales. Este es el actual presidente, mi buen amigo Pepe Pilegui, parece que es tuitero. Sí, tiene. Pero aparte, está bien que ponga la cosa de Twitter. Y es activo. Pero es activo, anda contestándole... ¡Aló! ¡Tarrina noventa! En todo caso, un saludo para Pepe Pilegui, que está haciendo un muy buen trabajo, está armando bien el equipo. Y está agradecido por la torta que le compró el abogado Roberto Bonafont. Que el día sábado en Los Humildes. No, la China fue la China. Está contento de la torta que le compró. Ah, es que fue el cumpleaños del ingeniero Pilegui el día jueves. ¿Y qué? Ese es otro mambo. Y ahora le compran torta a los dirigentes cumplieron. No, fue la China veloz. Ah, la China veloz. Disculpen que fue la China que le compró de su plata. Pero hoy agradecido. Oye, mi programa de radio dijo, agradezco al abogado Roberto Bonafont, que nos dio una torta el día sábado de la hora de los amigos. No venda... Estamos hablando de táctica, papá. No le doleros, por favor. No, fue la China. Saluda a su pueblo abogado ya. No, 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 está... Pero deje que está terminando. Ah, ya, perdón, perdón, mi gobernador. Dele, dele, dele. No, no, termine saludar, pochito. No, básicamente eso, después entramos ya a temas futbolísticos. Ya, perfecto, gracias. Bueno, ahora sí, ¿está listo Esteban Gávila? Esteban Gávila. Ibai. Lo había presentado hace rato, pero había una situación técnica superada, así que bienvenido, mi estimado Esteban. ¡Está flaco, Chay! Hola, Carlos Víctor, compañeros, buenas, buenas noches, ¿cómo les va? A ver, hay muchos temas en este regreso. Entiendo yo que al estar al aire ya estamos renovados todos, salvo dos o tres que no les veo, porque ya mismo han de asomar, estoy seguro. A ver, hoy presenta a Liga su plantel dos mil veintitrés, las contrataciones las presento hoy. Destaca al Sugaray, destaca evidentemente Renato Ibarra. ¿Renato Ibarra está al cien por ciento físicamente? Señor. ¿Renato Ibarra está completo, está para debutar? Sí, señor. Veremos, 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 veremos. Por otro lado, escucho al presidente de Melec, muy optimista, en el punto de que aspira a jugar un clásico con el astillero, el próximo clásico, con público visitante. Esto es muy ecuatoriano, esto de empezar por el final. Jugar con público visitante debería ser la consecuencia de la aplicación de una serie de medidas. Pero no, aquí es la voluntad que el ingeniero Pilegi, quien empieza su periodo como presidente de Melec, primero arregle casa adentro, todo ese desastre que es la barra de Melec, todo ese problema enorme para la sociedad que es la barra de Melec, y que luego vea si es que recibe a sus compañeros de patria. Y por último, Liga Pro anunció y cerró el año 2023 con bombos y platillos que la temporada se iba a jugar con barca. Toda temporada se iba a jugar con barca. Y hoy, en un comunicado conjunto, vaya, hace un año esto era imposible, ¿no? Es muy imposible vernos a Lory y a Egas en un mismo documento que estaba conjuntamente. Sabemos que hay factores que son como San Martín de Porres que hacen comer en el mismo plato a perro pericotigado. Anuncian que no, que la primera etapa se va a jugar con el que pida y ya para la segunda etapa va a haber. O sea, a mí me parece que esto debe ser manejado con más seriedad y no se deben hacer ofertas, ni se deben hacer anuncios que luego en el camino se van desvirtuando. Porque así empezó la aplicación del baracá, pues aquí dijeron, bueno, el que pida lo tenga. Y cuando un equipo pidió para la fecha siguiente, le dijeron, no, este equipo no se puede aplicar. Entonces, estas cositas para observar nada más al inicio de esta temporada, seguirán pasando más porque ya se vienen las presentaciones de los equipos en la cancha. Correcto, don Esteban. Bueno, poniéndole picante al estilo Esteban Ávila. Que te guste o no te guste lo que él dice, es tu problema. Ese es él, él lo dice, lo sostiene, lo afirma, lo argumenta y lo invita a debatir. Esteban Ávila aquí en Esto es Fútbol. Saludo con don Carlos Galvez, que también está en este, nuestro primer programa 2023 presente aquí en Esto es Fútbol. ¡Vaya a jugar, padre! Primer programa para él. Nosotros arrancamos anoche, pero hoy ya nos acompaña. Debuta, debuta. ¿Cómo está, chico? Me gusta saludar. Buenas noches a usted también, a los compañeros. Debuta el 23. Debuta el 23 usted. Sí, ayer no me programó la producción. Pero ella pidía debatir. Cuando no me programa producción, yo no vengo cuando... ¡Vaya a jugar, padre! Aquí estoy, sin ningún problema. Después habría que hacer algunas preguntas. Buenas noches a todos. Este... Usted dice que está armando un muy buen equipo, Emelec. A mí me gusta. ¿Para qué es el muy buen equipo? ¿Cuál es el objetivo a cumplir? Pelear campeonato, clasificar a Copa. ¿Clasificar a Copa? Libertadores y obviamente pelear campeonato. Porque hoy, por ejemplo, hoy está en Copa Sudamericana, Emelec. Yo creo que para Copa Sudamericana puede pelear también algo. Yo no creo que hoy... Tiene un buen equipo, tiene mejores internacionales. Yo creo que sí tiene que enfocarse en pelear campeonato nacional, que Emelec le ha sido esquivo ya ese título algunos años. Y ahí es donde tiene que enfocarse Emelec. Tratar de volver a obtener el resultado casa adentro, en donde no ha tenido éxito ya durante algunas temporadas. Equipos que han sido poco sólidos desde su conformación de plantilla, hablando de calidad de la plantilla, del cuadro de Emelec. Y no solamente de esa calidad, sino de la cantidad. Porque yo sí me acuerdo algunos años, donde tenía por ahí un buen once, pero después miraba la banca y no había mucho con qué reemplazar a los que estaban. Hoy, creo que Emelec ha contratado buenos jugadores en Cusco Angulo, en Miro de Bolaños, que tiene que recuperarlos. Ojo, recuperarlos. Hay que ver cómo están. Porque no es que vienen en vena goleadora, no es que vienen o regresan al fútbol ecuatoriano como figuras. Porque si no, no hubieran regresado. Tiene que recuperarlos, el técnico Rondelli. Y ver cómo les va. Y el resto es un veremos. El Chavito Cruz, veremos en Emelec. El Chavito Cruz es un buen marcador. Sí, pero es un veremos en Emelec. Vamos a ver cómo le va. Pero ha jugado en Barcelona y Liga y ha jugado bien en ambos. Yo todavía tengo que esperar a ver cómo le va. Porque hay que ver si le saca el puesto a Jackson Rodríguez. Ah, eso es otra cosa. John Jairo Sánchez. Jackson Rodríguez puede estar mejor, pero entonces... Bien, porque va a haber una competencia importante de dos buenos marcadores. Necesitaba una competencia. Y creo que la contratación es interesante. John Jairo Sánchez, un veremos. Hay que ver cómo rinden en Emelec. Un partido brasileño en donde no pasó demasiado. Y en defensa, yo creo que Emelec tiene que empezar a reforzarse con un poquito más... Él no trajo el grandote este uruguayo. Ya nos lo han anunciado prácticamente. Él mide como 1,92. Acá está el grandote. Oficialmente Anduesa, que es el nombre que usted está buscando. Todavía no está oficial. A ver, gracias Carlitos. Gracias, de verdad. Oye, qué chispa de este. Y no es que uno le libretea, voy a decir eso. Saludo con Don Vito Buyo. Buenas noches, Don Vito. Buenas noches, compañeros. Hasta la juega. Todo aquel que empieza mal, termina mal. Ayer se hizo un show. Un show que lo dejó el abogado Bonafont prudentemente, en silencio. Y a mí me fastidió tanta pompa, tanto alaraca, ¿ya? Para que esta alaraca y esta pompa termine. Póngame, majito, por favor. Póngame. No seas farsante. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿quién hizo todo este zainete? Después de estar en orgías en Medio Oriente, ahora vienen a ser orgías noticiosas. Involucrando a jugadores que nada tienen que ver, que no ha habido ningún arreglo, que no ha habido ninguna contratación. Repítame, por favor. Porque aquí lo hace pasar vergüenza a usted. Al compadre. Al compadre. ¡Desagua yo! Está en el Rockefeller Center. Ya, que está en el Rockefeller Center. ¡Aniñado! El señor se burla, inventa y lo compromete a Guacho por palabras textuales del presidente. ¡Copia y pega! Que le pone que no venda humo. Cuando el vendedor número uno del país. Y póngamele el humo. Póngamele el humo. Por favor, necesito que... Cuidado, tepulto. Cuidado, tepulto. Cuidadito. Él es el autor intelectual. Aquí, en marca 90. ¿Y sabe qué? Y Guachito le escribe y le dice, Este, Alfredo, efectivo. Publique nomás, compadre, que es efectivo. Y él lo publica y lo hace publicar. ¡Dobo! Estás hablando huevada. Lo que me causa gracia es que Borbó ha llegado a triunfar porque todo lo toma con humor. Por eso es Borbó. De Borbó a humor. Y eso es una de sus grandes herramientas desequilibrantes. Yo, en cambio, soy al revés. Yo no tomo nada o poco con humor. Yo más bien lo tomo con fragor de batalla. Pero eso le ha valido al señor Ufredo Borbó. Ocupar un muy buen puesto en el periodismo. Pero que vendió humo, vendió humo. Eso nadie se lo puede dudar. Oiga, yo le digo una cosa. Invéntese una frase en este momento. Mírelo a Borbó y dígale, ¿Qué miras, Borbó? Anda para allá. ¿Qué miras, Borbó? Ah, como la de Messi. Como la de Messi. ¿Qué miras, Borbó? Oye, pero ¿cuántos millones ganó a Messi? Y yo no he ganado ni un dólar. Dios mío. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que ganó, lo que le pagó Marca 90, lo que le pagó la radio, lo que le pagó Arroba, lo votó en mujeres. Y ya averigüé que no le ha dado nada todavía. Orgiero. Nada le ha dado a mi ahijado. Sí, no le ha dado nada. Ya estuve haciendo averiguaciones. Y me dijo que sí. Falso. Le ha dado una computadora. No hay tal computadora. ¿Cómo? Que ha ofrecido... Entonces yo les miento. Es un equipo de producción, señor Muñoz. Sí, pero todavía no lo entrega. Equipo de producción que tiene peluche. Bueno, señores. Mañana me trae una foto de peluche. ¡Mala agradecido! Tengo que saludar todavía con un integrante más del programa esta noche aquí en este fútbol del abogado Roberto Garafón. Ayer demostró su experiencia. Él viene oficiado por Jaboline. Jaboline es el mejor lubricante. Jaboline te ofrece la fórmula del éxito. Jaboline te dice que la fórmula del éxito es menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jaboline con APSP, protegiendo motores por generaciones. Llegó Jaboline. El eslogan de Jaboline ahí lo tiene. Nueva imagen, mayor poder con Jaboline. Estimado abogado, buenas noches. Buenas noches. Súmese a la diversión, abogado. Sí. Aquí la estrella del programa es usted que nos está escuchando y que disfrute y se ríe y a veces también nos regaña y nos tironea de las orejas, por no decir otra palabra fuerte. Miren, creo que la mejor contratación que tuvo Barcelona en la temporada anterior fue Piñatares. Es el jugador más regular, el que más partidos actuó y el que más pelotas quitó. Aún cuando no tuvo viento a favor y mucha gente pensaba que no era el hombre que tenía el esplendor, la brillantez para conseguir la posición de titular como medio centro. Porque le trajeron dos. Originalmente en las alineaciones abridoras estaban Carcelén, ojo que podía jugar también de cinco, y el otro era Sousa. Bueno, ninguno de los dos vieron el reflejo esperado, pero Piñatares sí. Los jugadores regulares, esos jugadores de seis puntos, son los jugadores vitales de un equipo. Porque hay momentos que usted califica un jugador, dice, de ocho, porque yo no creo que haya diez, un jugador diez en el fútbol cuartelero. Ocho, maravilloso, extraordinario. Hicieron un gol de media cancha, un olímpico de libre. Y el resto de tiempo hicieron un gol en el clásico y el resto de tiempo, ¿qué? En cambio, esta clase de jugadores que son proletarios, como Piñatares, le traen a otro que es proletario y para quien habla, siempre lo tuvo debajo de la lupa. Luis Arce. Es un tremendo recuperador de pelota. Es un jugador metedor, porque Barcelona necesita a esos jugadores que metan leña al fuego. Lo que pasa con Arce, porque no todo es perfecto si no estuviera jugando en Europa, es que a veces se desordena. Por querer hacer todo, a veces abandona la posición. Y en eso trabajo el entrenador. Usted me juega 4x4, 6x6, 7x7, pero no se me mueva de esta zona. Porque Barcelona, en el momento que alcance, la plenitud, Arce, que mantenga la regularidad, tiene 29 años. No podemos hablar de temor escénico, que el jugador necesita ser todavía punte sobre el balón porque le faltó tal guión que no lo tiene escrito. Y a los 29, un jugador ya está hecho. Y es un jugador que llega prendido al Barcelona, junto con otros, con Piñatares. Si Barcelona apuesta el contraataque, que es el estilo de Bustos, teniendo esta doble contención, porque el fútbol 4x4 va a la doble contención, a la doble contención. Emelec también, ayer decíamos, con Villalba y con Dixon. Veo que la posición del chico Jordi Alcibar también va a ser para doble contención, porque ellos van a guardar el centro y a soltar vuelo creativo por los costados. Y para aquello, Arce es una gran contratación. No tiene las luces largas ni el colmillo de León de otros jugadores que vienen con más cartel. Pero es un jugador comprobado. Y en el fútbol ecuatoriano no arruga, va al frente. Este es un jugador que te pelea segundo a segundo como que estuviera luchando por el título. Que a los 29 años ha ganado una regularidad. Por eso, hace rato, veníamos diciendo este es un jugadorazo que nadie lo toma en cuenta. El otro es Edison, el que tiene el profesor Farías. Pues son jugadores ocultos que quizás no salen en la foto, pero que hacen un trabajo enorme para que la pelota le llegue a los de adelante. Bien, el que le dio el visto bueno para Luis Arce sabe de esto. Y la interpretación dirán, ah no, que Piñatares es rocoso y Arce también es rocoso. El fútbol se necesita esa clase de futbolista para ganar respeto, imponer en la mitad de la cancha, marcar territorio y para que los violinistas arriba, que son los novios de todo mundo, se diviertan con la pelota. Pero si usted no tiene esta clase de jugadores muros, que son infranqueables, es difícil que el cuadro pueda ser ofensivo. Es una buena elección. Quería decir eso ayer, sino que no me dieron oportunidad porque bombardearon mucho con noticias. Es muy buen jugador Arce, de área a área. Muy buen jugador del volante de Luis Arce, creo que es buen jugador. Ahora, de no ser por una distracción de los equipos de la Sierra, háblese de Liga de Quito y de Independiente, que creo yo que son los que más esfuerzo han hecho en tema de la plantilla. Digo de no mediar por alguna distracción, me refiero a Copa Libertadores y Sudamericanas, donde están Independiente y Liga de Quito de manera respectiva. Quiere decir que quemen muchas etapas. Yo creo que el título otra vez está por allá. El título del pueblo ecuatoriano, si es que llegan a funcionar esas plantillas, las plantillas que tienen Liga de Quito con Alzubaray, con Renato Ibarra, sosteniendo a Alexander Alvarado, sosteniendo a Piovis y funciona a D, tienen a Gabarini recuperado, Díaz Domínguez en el arco y Dinangulo que lo trajeron de México. Y te digo algo, Carlos, y de entrada no juegan Liga de Quito Libertadores, se concentra solo en la fase 1. Por eso digo, si es que Liga de Quito avanza en Copa Sudamericana, y por ahí se le presenta como una distracción para el torneo nacional, solo así creo yo que los equipos de la costa pueden sacar algún tipo de beneficio. De lo contrario, para mí el título del 2023 de no mediar por distracción de copas internacionales, está otra vez por ahí en Quito. Ufredo, con Abrago. Tú coincides con Carlos. ¿Por qué? yo todo puede pasar, o sea, no es que coincido, sino que, pero si ya no juega ni ML ni Barcelona. O sea, que ya no juegue ni Barcelona ni ML, pues. Ayúdenlo, abogado, por favor. O sea, usted está diciendo que Liga apunta directo al campeonato. Yo estoy hablando del favoritismo para este año 2023. Del favoritismo de este año 2023, yo creo que lo dije clarito, de no ser por una distracción de sudamericanos libertadores de Liga e independientes, el favoritismo está en los equipos antes nombrados. Por eso digo, entonces, ya Barcelona, ¿para qué vamos a participar? ¿Ya para qué Barcelona le van a participar? ¡Sube! Le vamos a dar el campeonato de la sudamericana y el campeonato 2023. Yo pregunto que esté inscrito para este campeonato del 2023 del Real Madrid y del Liverpool. Entonces, ¿qué? En el Mundial cuando usted dijo que era el favorito uno de los que iba a ser el favorito, ¿ya nadie tenía que jugar entonces? No, pero a ver. ¿Por qué? Porque usted ha dicho que era el favorito. Yo aquí dije que la final... Usted se cree el dueño de la verdad. Yo aquí dije en junio que la final del Mundial si no se encontraban en el camino era Brasil o Argentina y al final fue Argentina. Pero eso no quiere decir que Francia no haya podido tener opción o Croacia o lo que sea. O sea, yo creo que Liga con Emelec son los equipos mejor reforzados, sí. Pienso que Independiente tiene una base con la que ganó Sudamericana y ha reforzado con dos, tres jugadores y también un equipo fuerte. Creo que Barcelona hoy luce un poco menos fuerte que Liga y que Emelec. Pero eso no quiere decir que ya están al descarte y hay que esperar que se distraiga Liga para pelear un campeonato. ¿Está bien? ¿Los Víctor? ¿Qué pensamiento? Está bien. Permítame reír con Esteban. Esteban, en tu salud inicial pusiste reparos a la nómina de Liga. ¿Algo ibas a mencionar o ampliar porque solamente diste el adelanto? A ver, Renato Ibarra está al 100%. Sí, viene jugando. Y menciono esto porque en Liga, en años anteriores, la presencia de jugadores importantes, cantidad de refuerzos, hoy presentaron la tira de jugadores, cantidad de refuerzos, la calidad de la mayoría de ellos porque evidentemente hay diferencias, evidentemente hay diferencias entre el jugador más destacado que puede ser Ibarra o el sugaray y otros. La diferencia y la cantidad de jugadores ubica a Liga como el equipo que más, mejor dicho, la calidad y la cantidad de jugadores, ubica a Liga como el equipo que mejor se movió en este tema. Pero en Liga ya hay experiencias previas de la traída de 10, 12, 14 jugadores. Yo recuerdo un año Edgardo Bausa se planteó hacer la renovación del equipo, trajeron como 15 jugadores y la renovación era Carlos Tenor y Jorge Guagua. Entonces, en Liga hay que ver, en Liga hay que ver cuál es el ensamble final, cuál es el resultado final de todo este movimiento que en años pasados ya se ha dado y que no necesariamente acabó bien. Yo reitero lo de Ibarra, yo reitero lo de Ibarra. ¿Qué es lo que reitero de Ibarra? Porque están preguntando si viene físicamente bien. Yo lo terminé de ver jugar en la Liga MX bien, o sea, él terminó jugando. En condiciones plenas, sin problemas físicos. ¿Por qué la duda? Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas. Yo agrego algo, no me refiero a dudas de nivel, pero sí me parece importante dejar esto sentado. Los campeonatos que se reanudan, el ecuatoriano todavía no, el mexicano recién, bueno, vienen de una prolongada para por el tema este del mundial. Dos meses casi. Claro, se pararon a finales de noviembre, no, de octubre, perdón. Mediados de noviembre. Exacto, entonces, es una para prolongada que se reactiva recién. Ahora, vi un par de partidos de la Liga MX este fin de semana y fueron flojos. Mediados de noviembre, que lo transmiten, lo argumentan, es a la falta de... Mediados de noviembre para Aucas y Barcelona, para el resto de equipos fue en octubre, el final de octubre. Los mexicanos también terminan tarde. Tienen noviembre, diciembre, enero y febrero, que es el 24 que recibe la rama. Es casi cuatro meses. Pero si vieron el estado físico de algunos jugadores que empezaron la temporada en Barcelona estaban parecidos a mí. Es la primera vez en la historia que yo recuerdo, que yo recuerdo desde el 73 que veo fútbol hasta acá. Mira, que antes las pretemporadas eran largas. Pero es la primera vez que yo veo que un cuarto de año se para el fútbol en el Ecuador. Un cuarto de año. Un tercio de año, perdón, un tercio de año, cuatro meses. ¿Por el Mundial? No, por lo que sea, pero a ver, como dice Esteban, se paró esto a finales de octubre, salvando en Barcelona y Aucas que jugaron hasta inicios de noviembre, pero realmente el campeonato se paró en octubre. Noviembre, diciembre, enero y se va a reanudar casi a finales de febrero. Casi cuatro meses. Antes, es verdad, los campeonatos arrancaban siempre siete, ocho de marzo, pero terminaban 28, 29 de diciembre. Hasta a veces se metían en enero y arrancaban en marzo dos meses y medio. Nuestro campeonato terminó el 13 de noviembre, vía domingo. Pero dos equipos. Y terminó tarde porque la final debió haberse jugado antes. La final libertadores provocó el desfaz. O sea, los 14 equipos restantes fuera de Barcelona y Aucas terminaron el 20 y pico de octubre. 20 y pico de octubre. Así es. O sea, estamos hablando de cuatro meses en que el 90% de los equipos ecuatorianos que fueron en la primera A han estado sin competencia. O sea, se fueron de vacaciones, regresaron otra vez, se fueron de vacaciones, otra vez regresaron. Terminaron el 21 de octubre, Pocho. Porque el 29 de octubre se jugó la final libertadores. Igual yo sigo preguntándole cuatro meses. A Esteban, ¿qué sabe él de Renato Ibarra? Porque la duda yo la noto demasiado asentada. No, verás, es que yo soy periodista porque tengo dudas y pregunto y trato de encontrar el hecho real. ¿Y por qué no tienes esa misma duda en Martínez, por ejemplo, que llegó también a Liga de Quito? ¿Y por qué no tienes esa misma duda con el team Angulo? ¿Y por qué no tienes esa misma duda con Adé? ¿Por qué la tienes con Renato Ibarra? Mi misión es saber qué pasó y decirlo. Pero yo por lo pronto me planteé esa duda. Señores, yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas. Yo voy a jugar, voy a pronosticar y voy a ganar con la mejor casa de pronósticos deportivos que tiene el Ecuador y se llama Sportbet. Un nuevo comienzo con Sportbet. Este es tu año y Sportbet es tu mejor opción. Los mejores eventos deportivos, las mejores cuotas y los mejores beneficios los tiene Sportbet. Ponte la camiseta y conviértete en un verdadero hincha Sportbet. Regístrate y arranca el año con un bono de bienvenida. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Un nuevo comienzo. Juega, juega y gana con Sportbet. English Football League Cup. La Copa de la Liga hoy llamada Carabao Cup. Hay una buena combinada que puse para que producción también la proyecte. La llamada hoy Carabao Cup tiene una combinada muy buena. Producción, por favor, ahí está. No ha parado este torneo. No, no. El Nottingham Forest pero esta no es la que yo le puse, producción. ¿Qué está poniendo, producción? ¡Vamos! Usted está poniendo que empatan el Nottingham Forest y Wolverhampton y que el Southampton le gana al Manchester City. No, producción, por favor. 46.87 es la cuota de esa apuesta que ha puesto producción. Así vas a perder, pues, Galvin. No, porque esa no es la mía le estoy diciendo porque ha puesto Jacobo. Mire lo que va a ganar Jacobo si es que llega a acertarles. 4.687 dólares punto dos. ¡Y la verdad! ¿Qué golpe sería ese? Ah, se apuesta a 100, ¿no? Se apuesta a 100 porque la cuota es de 46.87. Un hombre de fe, dice. No, no. Esto no. Esto no. Esto no. ¿Cómo le va a ganar el Southampton to the City, por favor? Sin llorar y sin resentirnos. Por favor, Jacobito. Mientras ustedes estaban haciendo su pronóstico Sportbet, por acá el señor Muñoz me miraba y me dice ¡Ey! Tengo algo efectivo. Así es que el señor Vito Muñoz, por favor. Él informa, nosotros fomentamos. ¡Soplagaitas! Yo quería preguntar ¿por qué dice eso ahora? Va a explotar mi PHD, ¿ah? La verdad es que hay un refrán que un día lo aprendí de Galo Rollero. El hombre es dueño de lo que calla y es esclavo de lo que dice. Está por destituirse un poderoso dirigente mundial que es el que mejores resultados ha logrado con las elecciones en los últimos ocho años. Campeón mundial de selecciones en Rusia y vicecampeón mundial de selecciones en Qatar. Pero cometió una barbaridad. ¿Qué pasó? Primero lo insulta públicamente a Zinedine Zidane. Después de que lo ratifica al profesor Deschamps, está bien, Deschamps se lo mereció. Pero no hable las barbaridades que habló de que a él no le importa a lo que piense Zinedine Zidane y que nunca le va a contestar el teléfono. Una serie de vascocidades. Mbappé lo paró. No, no solo Mbappé. Ya Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, le mandó una carta furibunda. Ya el presidente de Francia lo remató y todo el mundo se le ha ido encima. Y ya, pues usted sabe. A mí no me extraña, Vito Nero. Pero espérese, aguántese. Ese no es el problema. Porque él ya se disculpó de Zidane. Ya pidió perdón. Es que ahora, pobre hombre, le han descubierto que a sus 82 años de edad se ha pasado haciendo acosos sexuales a empleadas de la federación. O sea, viejo verde. Aló. Cualquier color pocho. Orgiero. Está a punto de que lo destituyan. ¿sabes cuál es el problema Vito Nero? La culpa, la culpa, la culpa la tiene la comunidad fútbol. La culpa la tiene la comunidad fútbol. A mí ya no me llaman la atención, por más que este veterano o dirigente que cae en ese error. ¿Por qué digo la culpa la tiene la comunidad fútbol? ¿A quién le va a echar la culpa? En general, a la comunidad fútbol. ¿Te va a tirar todo? No, no, mire que no esté hablando de generaciones. Hablo de la comunidad fútbol, la comunidad fútbol, la comunidad mundial. ¿A los aritméticos? No, cada día se respeta menos la historia. O sea, la gente que ha ganado títulos, que ha sido protagonista en mundiales. Vale gay, Al mundial siguiente si hay ganas de jugadores, a lo mejor no lo dejan entrar a un estadio. Eso es lo que dijo alguien. Mientras no se respete la historia. Para los brasileños. En la política, en la vida de una república, mientras se desprecie la historia y se cree que todo es presente y futuro, que la historia se hace desde que yo estoy en adelante, estas cosas van a pasar. Ocho. ¿De esos culi cagados? No, porque este es un veterano de 80 años. 82 años. 82 años que ha visto la historia del fútbol francés, que incluso ha sido parte de esa historia del fútbol francés. Que gozó de la historia. Que gozó, pero en cambio desprecia al jugador francés. Es importante la historia. Yo era Mbappé, va en camino, pero hasta el día de hoy, por sobre Platini, hasta sobre Jules Montaigne, el jugador francés más importante de la historia se llama Zinedine Zidane, señor. Pocho. Raimond Coppá. No, señor. Zinedine Zidane. Platini. Nadie es más que Zinedine Zidane. Zidane. Coppá, Platini, Zidane. Es el trío. Primera vez que Raimond Coppá, dice Raimond Coppá. No, pero Coppá no fue más que Zidane. Nuestro... No, no, pero que dice Esteban. Primera vez que no concuerdo con Esteban. Con Esteban concuerdo siempre. Mira, mira. Yo creo que Zidane es más que Raimond Coppá. A pesar de que Coppá es un monstruo que ganó... Ganó una, perdió otra, pero con el Real Madrid lo que ganó, con la Juventus lo que ganó. Como jugador y como técnico. Mbappé va. Mbappé ya tiene dos marcas que no son fáciles de igualar. Una final ganada o una final, digamos, participada. Dos finales de la mundial. Pero le falta a Mbappé, por ejemplo, ganar Champions. Zidane ganó Champions con el Real Madrid, con la Juventus. Coppá ganó cinco Champions. Sí, pero acá... Pero no ganó un mundial. Pero no ganó un mundial. Zinedine Zidane es el jugador más grande de la historia de Francia. Merece ser respetado, porque él tiene derecho a opinar sobre el fútbol francés. Si así es como que aquí Spencer no hubiese tenido derecho a opinar sobre el fútbol europeano. Ocho, pero hay sacrílegos que no lo consideran Spencer el mejor de la historia. Y yo le digo algo. Spencer solo yo lo puedo comparar con Cristiano Ronaldo. Y me dirán, ¿qué estás hablando? A ver, ¿qué estoy hablando? Estás hablando huevada. No, no. ¿Qué es Alberto Spencer, el mayor goleador de las Libertadores? ¿Qué es Cristiano Ronaldo, el mayor goleador de la Champions? Entonces, solo con él se lo puede comparar. Spencer es uno de los... ¡Forsante! Cinco delanteros más importantes de la historia. Ahora me acuerdo quién dijo para los brasileros de la nueva generación, Ronaldo Nazario de Lima es un simple panzón. ¿Quién dice eso? No recuerdo quién dijo, pero defendiendo a Ronaldo. ¡Solta gaita! Defendiendo el respeto a Ronaldo. Dice para los brasileros de la nueva generación, Ronaldo Nazario de Lima es un simple panzón. Sí, sí lo leí. Un comentario súper irónico. Que camina por las calles. ¡Qué bárbaro! Alberto es uno de los 10 mejores delanteros de la historia del fútbol sudamericano. Analicemos rápidamente. Spencer fue más que Batistuta. Indudable. ¿Más que Kempes? Kempes fue campeón y goleador. No, más que Ronaldo, que Romario. Por eso digo, ahí van esos dos brasileros. De Zamorano. Sí. Salas. Spencer fue... Sí, también. Sí, también. Sí. En Colombia no hay un delantero de la talla de Spencer. Francescoli. Francescoli es 10. Era 10. ¡Bruto! El delantero era 10. Delantero en punta. Yo no creo que hayan 8 o 10 mejores... Martínez Prilla. ¡Uy, largo! Le da Spencer. Fernando Morena. No, pues, Morena está en la cola. O sea, en el fútbol uruguayo este Spencer, está luego Lucho Suárez. Arsene Orico. ¿Ah? No. Arsene Orico fue un gran goleador, pero ni siquiera la Libertadores la jugó. Luis Artime, que era de su generación. 66. Ahí va, ¿no? 66. No es el máximo de la Libertadores. Déjeme entrar, vea. Véntase abogado en este tema globalizado. Spencer fue tan grande, pero tan grande. Escúcheme, Pocho Javier. Y él mismo me lo dijo una vez ayer en Montevideo. Cuando me dijo, yo quiero regresar al ecuabrión, yo le digo, ¿para qué? O sea, ya los veteranos lo botan al tacho de la basura, que es un país donde respetan la historia y veneran a los campeones como usted. Un país culto como uno. En el 66. Y ahí estaba Máspoli, estaba... Le digo la alineación por la... No, no, no. Los que estaban reunidos en la casa de Mario Benedetti, de mi maestro. Mario Benedetti. Estaba Chafino. Es Chafino. No, ese es un monstruo. Alberto Eschiafino. Es un monstruo. Él estaba Chafino, Máspoli, Spencer, Mario Benedetti, que era... Estábamos con... Comenzó eso con el win izquierdo. Y dijeron todos si en ese momento, en el 66, se le ponía la camiseta a Peñarol, era campeón del mundo. Y era campeón del mundo Peñarol. Y Spencer era el mejor jugador para mí. Es verdad. Y para ellos, perdón que puse la primera persona, pero quiero tirarme al agua. Era el mejor jugador del mundo en ese momento. Sí, sí, sí. Era el mejor jugador del mundo. Lo quería el Madrid y le daba todo lo que le pedía. Lo mismo, el Milan de Italia. Pero el Madrid, ¿se acuerdan cuando le hizo el gol al Madrid? Él le hizo el gol al Madrid y el Madrid lo quería. Y en esa cena... Bernabéu se fue hasta el hotel a hablar con el contador Gastón Welfi. Y en esa cena, pero déjeme terminar, déjeme terminar. En esa cena, dice Spencer, brindó diciendo yo me quedo acá porque nací en Ecuador pero me hice en Uruguay y me siento uruguayo. Se quedó en 66. Pero Spencer fue el más grande de todos. En ese año debe haber sido el mejor jugador del mundo porque tuvo un bajón Pelé por ese que era Euselio. Se lesionó, inclusive. En la década de los 60, en toda una década en el mundo hubo cinco jugadores que evidentemente pues... Pelé fue el mejor. Eso sí, por el bajón, etc. Pero yo creo que después de Pelé habían cuatro jugadores que se peleaban esa distinción de ser considerado el mejor de la década después de Pelé. obviamente Alfredo Di Estefano. Pero ya Di Estefano en los 60 ya... ¿Qué década? El fuerte de Di Estefano fue el 50. Saquemos a Di Estefano... Ya Di Estefano no era el mismo Di Estefano en la década de los 60. Hablemos de los restantes. Eusebio, Eusebio... Pero solo una época, solo unos a dos años. Pelé, Eusebio, Spencer y Bobby Charto. Yo creo que entre los cuatro... Claro, sí, está bien. Los cuatro haces del mundo en la década de los 60 y ese era un ecuatoriano. Por eso es que no hay ningún tipo de resistencia a compararlo a Spencer. Bien, abogado. Y el quinto bitle no lo puede ser. Pero los 60... 60, pues, era 9-9. No, era hombre por derecha. No, era más de un 10. A ver, era funcional. Yo tengo todito los gráficos. Yo nunca lo vi jugar. Tengo los gráficos de la época como lo describía Ardizones, Juvenal, también estaba. Lo describían de manera extraordinaria. Era un funcional. Era de esos güines locos que de repente estaba detrás del 9 y te hacía gol como 9. Y, ojo, en ese entonces los delanteros no marcaban. Y terminaba la temporada y el quinto bitle le decían el quinto bitle porque terminaba la temporada. Lástima que su carrera duró hasta los 27, 28 años. Terminaba la temporada y lo iba a ver Joe Cono y John Lennon para irse de farra. Y volvía después de tres meses. El quinto bitle le decían, ¿ves? No, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Estamos hablando de los 60. Pero, pero... Santos con Pelé. Vicampeón Santos con Pelé. Ah, con Pelé, sí. Santos con Pelé. Peñarol con Spencer se cansaron de ganar títulos. Tricampeón. Tricampeón. Mundiales, ¿ah? Mundiales. Ganaron al Madrid. Y otro, ¿ah? Pero, ¿cómo jugaba Peñarol? Eran adelantados. Usted veía jugadores, porque tengo algunas películas que eran trotones y el contraataque de Peñarol era joya. Spencer y joya. Spencer, joya. Te mataban de contraataque. Te demolían de contraataque. No había equipos que podían. Ojo, estamos hablando de una era maravillosa donde los argentinos tenían estudiantes de La Plata. Independiente Avellaneda y el Racing, ¿ah? Cuidado. Y donde se escribió un libro maravilloso de táctica y estrategia que lo escribió Sube el Día y Argentinos Geronazo. Me parecía raro porque Argentinos Geronazo era un tipo romántico, así. Tipo Menotti que en ese entonces todavía no salía Menotti. Y Sube el Día era un fútbol directo práctico. Pero los dos terminaron escribiendo ese libro que es puro número. Yo lo tengo. Puro algoritmo. Es un libro maravilloso. Pero después se separaron las dos escuelas que siempre estuvieron en disputa. Y en esa época, época dorada del fútbol argentino también brilló Alberto Spencer, usted dijo bien, Artime, era el 9 de Argentina en el Mundial del 66. Sí, señor. Que jugaba con Ratín, jugaba el Toscanito Rendo y un gran amigo del Ecuador, el Indio Solari. Porque se le jugaba de 5. ¿Sabe cuál? 5 y 8. ¿Sabe cuál fue uno de los viajes? Solamente para decir una cosa de un minuto. Uno de los viajes más placenteros, uno de los viajes futbolísticos más placenteros que he tenido en mi vida. El año 87, cuando me fui a cubrir la semifinal Barcelona Cobreloa, a Calama, tuve la oportunidad de Antofagasta, Calama, de viajar en el bus de Barcelona. Me invitó Franklin Masson. Vente en el bus de Barcelona. Pelito. Me marqué en el bus de Barcelona. Que paz, descansa. Y mi alto honor fue haber hecho todo ese viaje en el primer asiento sentado al lado del viejo Roque Gastón Masper. ¡Oh, pura! Hablamos de la final del 50, hablamos de ese tipo. Él dirigió el 66. O sea, cuando uno habla con esa gente es que uno se siente plenamente realizado y conoce la historia de Viva Voz realmente. Y luego la mano de Lujo en el partido. Gastón Masper, en Montevideo, perdóneme que le diga. Vivía un cuarto, ¿se acuerdan? Un departamento pequeñito, un ascensor donde uno entraba solito así. Y se movía. Se movía el ascensor. Esas ascensores antiguos que hay en París. Pero vivía un cuarto pequeñito y lleno de recuerdos. Claro, yo lo agarré cuando el hombre confundió un poco a los peruanos con nosotros. El dirigido defensor Lima. Sí, él confundía a los dirigentes de allá con la gente. La selección nacional también dirigió a Carlos. Le cuento que ese defensor Lima pudo haber llegado a ser campeón de las Libertadores. Tenía un equipo de ensueño. Había llevado a Néstor, ya le cuento. Néstor Verderi. Estucci. Estucci, Tigreros y Manso. Tenía a Néstor Converti, Pedro Alexi González. Era puro taco. Era un equipazo, pero lo matan al dueño. Dicen que Velasco Alvarado, el dictador, lo mandó a matar. fue crimen pasional. No, le voy a explicar por qué no fue crimen pasional. Fue crimen pasional. Se mató la secretaria. Déjame hablar, Verderi. Yo tengo siete libros que he leído de la historia. Tengo la historia de un magnate, Luis Banquero Rossi, su muerte, el que casi... El de Willy Tonda, el de ese, Ese yo lo tengo, lo he leído. Vi la película que me obsequió el director... La de Lombardi. Lombardi. Pancho Lombardi. Bueno, ese después llegó a Esporte y Cristal. Claro, un gran directivo. Presidente de Cristal. Y luego he conversado con periodistas peruanos importantes. Luis Banquero Rossi era un descendiente de italianos que medía un metro noventa de altura. Un tipo que practicaba las artes marciales. Era el rey de la anchoveta, el primer exportador mundial de la anchoveta. Sus barcos llegaban de Lima a Callao puesto uno al lado de otro. Era dueño de un hotel, era dueño de una hacienda en las afueras de Lima. El Crillón. Ahí tenía su suite que era su matadero. Este hombre no podía haber sido crimen pasional porque Wilka que era el que dicen que lo mató y el que lo usaron medía un metro cincuenta y ocho un metro sesenta y este era El jardinero. Era el jardinero. Entonces pero imagínense que la cantidad de golpes que le pegan lo dejan totalmente desfigurado. ¿Qué iba a poder matar así el pobre Wilka si era un tipo de un metro sesenta de altura? Lo apuñala, le pegan, le parten el cráneo. Wilka no podía hacer eso. De pronto Wilka fue el sapo que llevó y condujo a los que lo mataron a Luis Banquero los llevó y les dijo por donde entren y todo. Pero Wilka solo no... No hay que subestimar a los pequeños y mi PHD cuidado. A mí me dicen el más grande de la secretaria de su empresa por eso. Le dañó la historia a su... No me puede dañar la historia alguien que ayer dañó el programa con la... Orgiero. Vuelvanme a poner por favor, permítanme. Por favor, volvamos al 2023. Por favor, permítanme algo. Tengo que recomendar Motorex. Motorex también está con nosotros así es que arrancando este año 2023. Motorex, la moto, qué moto, digo la batería, la batería que es potencia pura. Motorex, hay cosas que nunca deberían fallar como la batería de tu auto. Mejor ponle una Motorex. Batería Motorex con tecnología americana Turbo Power encienden de una ante cualquier situación. Batería Motorex, la dura. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Motorex S. Motorex es la dura. Bueno, con el oficio de Motorex voy a presentar la opinión que el país está esperando. Luego de haber escuchado tanto recuerdo, tanta memoria, tanta historia, tantos nombres, tantos años. El maestro que también está en esta mesa manteniendo un silencio prudente dijo, espero mi turno para aportar también con toda esa biblioteca y esa sabiduría que tiene y que puede transmitirnos a todos. Maestro, este tema por favor concluya usted con sus vastos conocimientos. Alguien dijo a nivel internacional después de la Copa del Mundo cuantos balones de oro hubiese ganado Pelé si hubiese existido. En esa época no había balón de oro. Pero yo me sumo a lo que habían dicho del año 65. No la embarre. Estás hablando huevada. No, 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 no. A ver, a ver. Había balón de oro pero no permitían que los sudamericanos participen. Ah, bueno, no, 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 no. ¡Bobazo! Todos los días es una embarrada. ¿Eres lo mismo? No, no, no. Por favor. No inventes huevadas. Un lazo, lazo. Siga, siga. Pero si está diciendo que no permitían a los sudamericanos. Siga, maestro. Maestro, usted, por favor. Yo tengo otros nombres. Los anoté en silencio. A ver. Gianni Rivera, Didi, Giancico Faccetti, Omar Sibori. Esa era lateral. Bobby Moore. Mur, Mur, Mur. Pero estamos hablando de los grandes de los años 60. Eso lo acabas de buscar en Google. ¡Ayúdenlo, abogados, por favor! Mur, Mur, Mur. Mur, Mur, Mur. Pero yo hablo en español, pues, more. No estoy hablando en... Amore. Amore mío. Ya. Bobby Chartres, Eusebio Garrincha, Di Estefano Pelé y Alberto Spencer. Los grandes exponentes del fútbol. ¿No? En todo caso, creo que... ¿Qué cosa de nuevo has dicho? He sumado algunos nombres. Pero ahí estás. Esa es una que yo me olvidé. Pero si le han dado la vuelta... De todo eso, hay uno que yo me olvidé y que tiene que estar ahí. ¿Cuál? Se llama Manedo Santos Garrincha. Dando dos mundiales entre el 58 y el 52. Pero por favor, déjame que el maestro termine de desarrollar. Pero después de todo, yo me quedo en su orden. Yo me quedo en su orden. Pelé, Di Estefano y Alberto Spencer. Los tres mejores jugadores del globo terráqueo. Ya, ya. Pose, pose. Ok. Nada más. He dicho. ¿Qué más quieres decir? Para mí. Y como decía el abogado, en esa época, en los 66, 67, prácticamente Alberto Spencer vio ser nominado el mejor jugador del mundo. Fácil. En el 66 fue. Ya. Ahí está. 66 fue el mejor jugador del mundo. Antes de la Copa del Mundo. Un año más, un año menos, abogado de lo mismo. Roja por Orgiero. Antes de la Copa del Mundo fue Alberto Spencer el mejor jugador del mundo. Lo del 62 de Garrincha fue también único. Claro, sí. No, pero Spencer, estamos hablando de Spencer. Yo digo, pero Garrincha fue el mejor jugador ejecutivo. A Gianni Rivera y Gigi Riva, pero los dos marcharon con Pelé. Les metió una goleada en la final. Y fueron más a finales de los 60. No pudieron. En Maracaná fue la final. Y ahí sale una foto así. Dice, ¿Quién los mandó a jugar con Pelé? Y los dos atrás así. Pucha, terrible esa foto. Como Lineker que dijo que le hubiese gustado aplaudir el gol de Maradona. ¿Quién es que le ha dicho eso? Tuvo ganas de aplaudir el gol de Maradona en el partido de Inglaterra 1-Argentina 2. Sí, pero también él dice, ¿Quién fue ese jugador que me sacó el cabezazo de la raya? ¿Cuál era? ¿En la final? ¿En cuál final? En el partido contra Inglaterra. ¿Con el partido final de ellos? ¿De ahí se fueron? ¿Quién se fue de la raya? ¿El 2-1? ¿Brown no fue? ¿Rugieri? José Luis Brown, dice mi empiado. ¿O el articocheo o no? ¿Estabas jugando o no? ¿Pegado al palo? No, el articocheo. El chiquito. Sí, sí, sí. Que le sacó de la raya. Oye, estos argentinos, mira. Uno y el articocheo. Mira estos argentinos. O el articocheo. O sea, en el fondo siempre han logrado los títulos, pero con unos dramas. En el 78, es verdad, los goles de Kempes le dan al Mundial fue también ese bendito palo. Pero antes hubo un palazo de Nalinga. Ese bendito palo de Nalinga. Nalinga. Ya. No, no fue de Rengas. El 86 es el cabezazo que saca de la raya o la articochea. Y lo de ahora, el zapatazo. Colo, Colo. El zapatazo del portero, de Martínez, que con la punta del pie. Pero el remate Colo fue Colo y la sacó. Ya, pero, pero, o sea, tres cosas dramáticas. Y en los penales. Que pudieron cambiar el curso de la historia del fútbol argentino. A lo mejor hoy no hubiese ganado ningún Mundial pero ha ganado tres. Bueno, ¿quién fue mejor para el fútbol? No lo aburra. O sea, no todo ha sido Maradona, Messi o Kempes. ¿Sabe cuál es el problema? Usted es un gran periodista, pero usted desprecia la historia. Si usted estudiara la historia, estuviera disfrutando de lo que ha hablado. No te pongas histórico. Ese es el tema. Yo no desprezo la historia, porque están hablando de si pudo haber cambiado la historia del fútbol. Pero él no pudo conversar esto, Carlitos. ¿Sabes qué cambió? ¿Qué problema es el problema? Hablando del fútbol. El fútbol del 86. En Rosario, una tertulia futbolística. La mano... ¿Cómo? Se va al 78. La mano... Cuando vuela, queda jugado Figgioli y Kempen. Contra Polonia. Contra Polonia. En Polonia, en Rosario, cuando habían perdido con Italia. Eso hoy... Eso hoy... Penal y expulsión. Claro. Penal y roja. ¿Y el partido iba 0 a 0 o 1 a 0 recién? Sí, no estaba avanzado todavía. Marco Rashford hoy estuvo embalado. Ese tipo llegó el brasilero al Manchester United Casimiro y comenzó a darle maníes a maníes. Hoy se siente el mejor 9 del mundo, Rashford. Hablemos de fútbol presente para que... Fútbol presente, pero sin irnos del tema globalizado. Y este tema sí lo puede conversar, Carlos. A ver. ¿Por qué a técnicos como Mourinho o Guardiola no les interesa dirigir una selección? Mourinho le volvió a decirle no a Brasil. A Brasil, dijo Mourinho, no quiero dirigir. Es distinto dirigir equipos y selecciones. Con las selecciones no tienes tiempo de trabajar. No son los mismos tiempos. Los tiempos de trabajo de las selecciones son tan cortos que no te permiten elaborar tu idea y después intentar plasmarla con tu nómina, con tu selección. Además que la plantilla cambia de la doble fecha de junio a la doble fecha de septiembre. Cambia. No es la misma. Tienes otros jugadores. Antes de que Scaloni asuma a Argentina le habían propuesto a Pochettino y Pochettino dijo no me interesa Argentina. A Pellegrini le propusieron Chile no me interesa Chile. Sus países. Claro. Y a Mourinho le dijeron primero Portugal dijo no, luego a Brasil también dice no. Son dos especializaciones distintas de paso. Hasta por el tema adrenalínico. El técnico de domingo a domingo es un técnico que tiene una adrenalina distinta al técnico de liderazgo y al técnico de dirige selecciones. Porque ya esta gente ha ganado tanto dinero vive en medio de grandes comodidades en Europa que es un continente bello. Debe ser más cómodo dirigir una selección que un club. Sí, pero venirse a América de Mourinho con casi 60 años Mourinho y Guardiola ya están para disfrutar. Hay técnicos y yo conversé con uno de ellos que incluso fue opción para el fútbol ecuatoriano en algún momento y me dijo ser técnico de selección es prácticamente el retiro de mi carrera. Claro. Pero hay técnicos que después de selección han ido a dirigir clubes. Pocos. Bielsa dirigió a Chile y se fue a Lito. La mayoría no. Bolillo dirigió selección a la joven. Pero ¿a dónde? Bolillo acá no va. Allá no tiene. Bolillo no era técnico de club. Por acá. Los conceptos de dirigir selección que de vez en cuando estoy yo en la palestra eso es mentira. Porque hoy hay torneos de Copa América torneos permanentemente donde están las selecciones compitiendo. Lo que pasa es que los técnicos de selección tienen miedo a la guerra de ellos quedan en el vestuario. Y usted para ser un técnico de selección si no queda ganador o queda en el segundo lugar queda marcado como un fracasado para toda la vida. Ese es el drama. Cuando Fabio Capello se fue a dirigir en selección fue un fracasado toda la vida. Quedó fracado. Como un fracaso cuando era un técnico ganador. Inglasado que era un técnico ganador. Fracaso. Fue dirigir Rusia. Al este le pega al gordo a la cama por Fabio Capello. La guerra de vestuarios. Un hotel de París fue eso. Al gordo de la caja a Madrid que fue a hablar mal del propio Diego Sáenz. La guerra de vestuarios es difícil controlarlo. Es difícil. Nadie ha manejado mejor el vestuario en el Real Madrid que sin edicidad. No se le daban los resultados al comienzo y se reía, se reía, se hacía como que no entendía el idioma y soportaba todo. A veces creo que no entendía el idioma. Pero a nivel de selección no lo aguantaba. No lo votaban, pues lo votaban. Este mismo técnico de la selección francesa si lo tenían calentando a Sissou hace rato que iba a fracasar en el Mundial anterior. Lo tenían calentando pero se impuso. Pero si hubiera fracasado el técnico de Champ en este momento no existiera. Nadie lo contratara en Europa sino equipos de segunda. Yo le pongo dos ejemplos de Ecuador. Solamente para darle paso a Esteban. Dos ejemplos de Ecuador. Uno extranjero y uno nacional. Vamos con el extranjero. Técnicos de clubes brillantes en clubes que fracasaron rotundamente en la selección. El uno, el uno, Otto Vieira. Tres veces campeón con Barcelona en la década de los 70. Le metió Brasil 7 a 0. El primer partido que dirigió la selección en el propio país, Brasil, le metió 6 a 0. Hasta ahí llegó Otto Vieira. Y el otro, hermano del alma, lo queremos con el alma, pero en la selección nunca la vio aunque los equipos de fútbol fue brillante. ¿Cuál es ese, hermano? ¿Cuál era la diferencia entre Coguerra Galarza? Dirigió siempre muy bien clubes pero en la selección. Y Teivo Quinteros. Ahí tiene otro ejemplo. A eso iba... Esteban Gálida, voy contigo y te traigo un hombre. Gómez Nogueira. Gómez Nogueira tuvo una liga de Quito brillante, campeón en el año 67. Pero le tocó un... Perdón, 69. A ver, José Gómez Nogueira dirigió la selección y Liga Deportiva Universitaria al mismo tiempo. Con Liga hizo una campaña de las mejores en la historia del fútbol nacional pero con la selección le fue mal. Lo que pasa es que en esa época cualquier técnico le iba a ir mal con la selección porque no había una estructura como... Y ya era una generación que se había terminado la de los De Cara o la de los Macías y era un cambio para el pueblo ecuatoriano. Yo lo que quería apuntar era que esta época ha servido para marcar más las diferencias entre técnicos de clubes y técnicos de selecciones. A mí me parece que el fútbol ecuatoriano al menos experimentado con dos buenos técnicos de clubes pero que en las selecciones no pudieron replicar ese éxito. Jorge Sampaoli y Gustavo Quinteros. Si yo soy dirigente de un club del que sea a mí me gustaría tenerlo a Quinteros como técnico. Pero como técnico de selección a mí me da las dudas. Lo que pasa es que... No sé. A mí me parece que, ¿sabes qué? Para ser técnico de selección nacional me parece que hay que estar como un escaloncito incluso hasta intelectualmente hablando. O sea, como que hay que tener un nivel superior. Es una élite dentro del fútbol mundial. Exacto. Son 200 técnicos de selecciones nacionales. Bien, Mibay. Bien, bien, bien. Entonces, a mí me parece que el técnico de selección nacional debe tener un perfil académico, un perfil intelectual diferente al del técnico de club. El técnico de club, ya sabemos, los clubes van bien. Las selecciones nacionales ya son otra cosa muy distinta. Siete razones para ser técnico de una selección, Mibay. Siete razones para ser técnico de una selección. Lo felicito. A un técnico que le fue bien en la selección, a pesar de que no logró clasificación al mundial y todo, pero nadie le niega su calidad de haber transformado el fútbol aleatoriano, que fue Duzan. La selección hizo buenos papeles, a nivel de clubes nunca le fue bien. Dirigió dos, tres clubes y nunca pudo desarrollar su calidad de técnico en un equipo de fútbol. Los tengo que interrumpir porque producción me está apurando ya con el final del programa, pero antes de despedirnos, vamos a dar paso a la Pepa Jabolina, el segmento que más le gusta a Vito Muñoz. El segmento que más le gusta a Vito Muñoz es la Pepa Jabolina. Va a ser estremecer Marca 90. Va a ser auditor. Auditor. Después de la vergüenza y el bochorno de ayer. Vergüenza? ¿Por qué vergüenza, señor? Usted tiene vergüenza en lo que pasó ayer. La gente pendejada. La Pepa Jabolina va a ser portada de Vito TV. Copie, compadre, copie. Lo va a poner como portada. A ver, que Vito TV lo va a poner como portada. Borborda una Pepa, usted audita. Ya, la voy a gustar la Pepa. Él pepea, usted audita. atento con el Twitter, mi querido compadre. Primera Pepa. Atento. Anote, guanchito, no. Tiembla. Tiembla, Ecuador. El próximo día jueves 19 de Vito. No voy a dar horario. A las 3 de la tarde. Ahí está, ya está dando horario. Habrá la primera asamblea de socios del Club Sport MN. No, ya dijo eso. ya dijo. Pero ese no es el detalle. Ya, ya. Se dará, pero escuche Pocho, no me interrumpa. Se dará a conocer los 15 millones de dólares de deuda más otros pasivos. Son más de 15. Ya. Por eso, más otros pasivos, más de 15 millones de deuda la deuda, más otros pasivos y ese día se va a conocer el nombre del nuevo sponsor que llevará que tapará el logo de 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 George Lewis. Ayúdenme. Yo te lo digo. George Lewis Capwell. George Lewis. Tendrá el nuevo nombre del estadio comercial de Club Sport MN. Ese día se debatirá con los socios. Esta es. Así que tuiteros, atento a la información. Audite, señor Vito Muñoz. Audite. Copia y pega. A ver, audite, señor Vito Muñoz. Oiga, ya nos vamos. Es que no dice que audite. A ver, no ha dicho ninguna Pepa. No ha dicho ninguna Pepa. Mire. Es una simple y vulgar expectativa. Simple y vulgar. Expectativa. A ver, usted utiliza la palabra vulgar mi PHD. Es PHD. Si usted me da ahorita el nombre del estadio, como se va a llamar, ahí es Pepa. Usted lo que ha hecho es una simple y vulgar expectativa. ¡Respeta! ¡Lance el nombre! A ver, jueguesela, señor Vito Muñoz. No, no, no. No del nombre, pero diga a qué rama empresarial ya está vinculada. No será banco. Es un banco. No será banco. Es una marca de ropa. Miedo. Farmacéutica. Miedo. Es casa de apuestas. Tecnología, celular. ¿Sabe qué? Se la dejo para que mi compadre le alacen su. Otra vez quiere que lo basure. ¡Muy bien, mi compadre! Tengo mi abogado. Abogado. El abogado quiere despedir el programa. Mire, en esta última Copa del Mundo, Fernando Santos se bronqueó con Cristiano Ronaldo. Error. Que tenía que armar un equipo para ahí ponerlo. Ahí ponerlo. Decham armó un equipo para ahí ponerlo en Mbappé y Griezmann. Y el campeón del mundo armó un equipo para ahí ponerlo a Messi. No es que jugaron alrededor de él. Han dado cuenta de algo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la época donde el método, por eso es tan importante el entrenador, el método a veces supera al talento. Ya. Yo le digo algo. Los dos panas. ¿Cuáles? Decham con Noel Egraet, el presidente de la Federación Francesa, Decham lo fusila y lo bota a patadas a Benzema de la selección francesa en el Mundial. Ya no lo dejó que regrese. Cuando Benzema, esa bola de colo-colo maní, pues se la ponía pero en sombrero. Y luego, el pana Decham, el presidente de la Federación Francesa que lo ratifica, lo acribilla a Zidane. Saquen conclusiones de lo que estoy denunciando. Saquen conclusiones. Bueno, nos vamos, señores. ¿Cuál es su conclusión? De lo que están diciendo. Claro, de los dos panas. Egraet lo acribilla a Zidane. Es que me están apurando. Y Decham lo fusila y lo fulmina a Benzema. Algo está pasando. Pero después de eso se supo que hubo jugadores que presionaron a Dechams para que lo limpia a Benzema. Como también hubo jugadores en Portugal que lo presionaron al Bobote. Anda para allá de Fernando Santos. Ese es el respeto de la historia por el bobazo ese. El bobazo ese de Bruno Fernández. ¿Quién se cree? Entonces que dirijan los dirigentes de Bruno Fernández. Al lado de Cristiano Ronaldo. No están ni para lamerle los zapatos a Cristiano Ronaldo en el fútbol. Pero ahí viene lo que dijo Roberto con mucha sabiduría. ¿Qué es el problema? Ustedes se sorprenden con un pendejo que en una temporada hace 15, 20 goles y desprecian victoria de un cojudo que hace un gole en toda la Champions. Este es el problema de despreciar la historia. Cuidado, cuidado. Ellos son ustedes los jóvenes. Nos vamos. Nos vamos. Es que comen mierda. Esa es la verdad. Un abrazo. Habrá huelga de árbitros. Habrá huelga de árbitros. Habla lo que chucha quiera. Ya. ¡Nos vemos! Esto fue un canto nacional. Sí, sí, ya, ya. Habla lo que chucha quiera. ¡Nos vemos! Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco el sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Soy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del turno. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo ha gole? ¡Vigan, hombre! Y sigan haciendo show. El año que viene van a terminar jugando con la bata. La única y verdadera cadena nacional y mundial. ¡Dial! ¡Gracias!